¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pasarnos rápido, sin más dilación, al jueguito! Y aquí lo tenéis, la animación inicial, aquí está, vamos allá. Siempre me han gustado los juegos de Fire Emblem, porque como habéis visto en la serie del Mario Rabbids, me gustan mucho los juegos por turnos. Sé que este Fire Emblem es diferente, no son por turnos, pero bueno, vamos a probarlo y a tratar de pasárnoslo de la manera más divertida posible. Así que, ¡vamos para allá! Vamos a escoger a Rowan, soy un chico, aunque Liana está guay, pero vamos a escoger a Rowan. Nivel normal... A ver... Modo accesible, los aliados caídos vuelven al capítulo siguiente, los aliados caídos nos regresan automáticamente. No sé, la dificultad la hemos puesto normal. Vamos a darle al clásico, venga. Vamos a arriesgarnos. Meticuloso. Ofrece información estratégica sobre subidas de nivel, informes de misiones y mensajes de guía de batalla. Rápido y directo. Estilo frenético. Mite información... No, vamos a poner la información total. ¿Quieres jugar con estos ajustes? Pues sí. En esta de aquí... Vamos a darle... Que sí. Y bueno. Seguramente no hable mucho, porque seguro que empieza con mucho vídeo, por otro youtuber que es de Symfony, que he visto que lo presentó él y he visto que hay bastante animación. Así que seguramente no sea un vídeo tan comentado como otros. Y nada, os dejaré ver la animación. Trataré de no interrumpir con mis comentarios. Y a ver, a ver, a ver qué os parece este jueguito. A mí, por lo que vi en el vídeo, como os digo, de Symfony, me gustó mucho. Y bueno, centrémonos en la animación. Tu madurez está aquí y ahora. Nuestros amigos. Nuestro mundo está en cuenta de nosotros. ¡No nos vamos a dejar de ser destruido! ¡Solos! ¡Oh! ¡No se vengan! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Sí, ya empezamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy aquí para ayudarte! Vale, ataque normal, la Y. Ataque fuerte, la X. Esquivar la B. Y ataque especial, vale. Así me gusta. Supongo que tendré que ir a por ese bicharraco que tiene una barrita no como nosotros. Vale, si pulso el botón L, veo que me orienta. ¡Uh! El ataque especial. ¡Venga! Ahí veo otro enemiguito. Vamos a tratar de llegar. ¡Uh! Puede ir cambiando de personaje con las flechitas de la parte izquierda. Es posible que durante las batallas se desbloqueen nuevos personajes. ¡Qué chulo! Vale, 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 vale. Vamos a acabar con este... Vamos a tratar de acabar rápido. Otro ataque especial. Y qué salvajada. ¡Qué salvajada! Vale, 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 vale. ¡Puah! Es por los bondados que hemos forzado. Vale. Por aquí veo que no. Vale, tendré que ir... ...al punto verde, entiendo. Vamos a pasar un poco de estos. Aquí están. Vamos a centrarnos en este grandullón. Y otro ataque especial. Vale, 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 vale. Vaya... Vaya golpecitos, amigo. Aquí tengo a estos. Vale, vale, vale. Tenemos ahí a Kron. ¡Vamos! Vamos a esquivarle, vale. Nos centramos pulsando el L. Y... ...otro ataque especial. Así me gusta. Para acabar con él rapidamente. Vale. ¡Uh! A ver, a ver, que me oriente. Tengo que venir por aquí. Hacia la X, entiendo. No he probado que es el botón R. Entiendo que tenía que venir hacia aquí. Y otra animación nueva. ¡Yi! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora, juntos, podemos tomar en cualquier cosa. Todo lo que hemos perdido. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ey! La mamá. ¡Ey! La paz se desmorona, amigos. ¡Qué bonito, Castillo! Voy a dejarlo para ver bien la animación. ¡No hay manera que estoy en el trono! ¡Puedes dejar a Leanna tomarlo en vez! ¡Voy a ser un asesor... ¡Ey! 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 ¡Voy a ser un rey! ¡Voy a ser un rey y un rey! ¡Puedes dejar que no hayan queridos! ¡Voy a estar un rey! ¡No me llamo. ¡Voy a la gente en vez! ¡Voy a pensar de eso, si tu padre viera eso actuar así! ¡Voy a ser de plástico! ¡Dario de Gristone ha venido! ¡Dario está aquí? ¡Voy a seguir! ¡Voy a vivir! ¡No espacias! ¡Voy a aprender hoy! Hoy, ya prometiste que me ayudara con mis estudios. ¿Estás escuchando? Solo espera. Me perdas de nuevo. Cuando estés listo, Rowan. Dices que lo harás de nuevo, pero... Darius nunca perdiste a ti para empezar. ¿Estás bien? Ahora, vamos a ver lo que Lyanna puede hacer. Si estás pensado sentarte y mirarte, entonces eres muy equivocada. No normalmente me pido la espalda cuando estoy tan desconectada. Pero, si eso significa que lo mejor, entonces... Estoy feliz de obligar. Sabes lo que es ideal. La fuerza y la sabiduría. Ambos en igual medida. ¡¿Qué diablos?! ¡Estamos bajo ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerna! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Soy viniendo con ti! ¡No puedo! ¡El enemigo ya está dentro de la caja! ¡Está capturado! ¡Prince Rowan! ¡Príncesa Lyanna! ¡Nos hemos estado buscando en todo lugar! ¡No está seguro! ¡Tenemos que llevarte a la pasada secreta de una vez! ¿De qué estás hablando? Una rueda de escape de emergencia, mi señor. ¡Puede que estemos ahí! ¡Todo bien! ¡Es hora de reunirnos! ¡Vamos, madre! Es un joven de carácter cauto y sereno, aunque su padre, el rey, claro, no lo valora lo suficiente. Y aprecia la compañía de los príncipes gemelos de Aitole. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dirígete al punto de vida! ¡Claro que sí, amiga! ¡Pero quiero acabar con estos! ¡Vale, vale, vale! Vamos a tratar de conseguir ahí... Cuando al menos una barra especial esté llena, pulsa para asestar un ataque especial devastador. Vale, muy bien, una barra especial. Vale, en la esquina superior izquierda se rellena al atacar. Vale. ¡Vamos! ¡Los voy a tomar! ¡Los voy a tomar! ¡Se ve y aprende! ¡Sí! ¡Cómo mal! ¡Cómo molan los ataques especiales! ¡Vámonos a mí! ¡Tómalo! Vale, el favor de la batalla. Puede conseguir objetos y derrotar a... Vale. Vale, perfecto. Por ahora, vemos que no nos atacan mucho. Vamos a coger ahí esta. Vale, perfecto. Vamos a coger ahí esta. Vamos a romper este objeto. Acá, claro que sí. Conseguimos un poquito más para llenar la barrera, la barrita del ataque. Vamos a ir ahí con Darius, con Liana. Aquí hay algo. No hay nada. Y... Sin más dilación, vamos a hacerles ahí un ataque brutal. Y vemos al monstruo. Formidable. Estás en tu guardia. Un ataque fuertecillo. Nueva misión. Derrota al monstruo. ¡Claro que sí! Vamos a darle. Vamos a romper aquel objeto. Estoy aquí para ayudar. El tónico furor amarillo permite rellenar la barra especial. Vale, perfecto. Si ves una flecha sobre un enemigo... Vale, lo que estaba haciendo es lo de fijar. Vale. En las batallas puede aparecer un indicador de aturdimiento sobre el enemigo. Continúa atacando para agotarlo y asestar un golpe público. ¡Claro que sí! Venga, desprotégete. Vamos a darle el ataque especial a ver si ya se desprotege. Esa desblajada brutal. Y ole, ole, ole. El monstruo ha caído. Vamos a destrozar esto. Misión... Ah, no puedo. No puedo, claro. Porque no hay monstruos cerca. Otra animación. Estamos aquí para salvarte, madre. Puedes estar segura, madre. ¿Estás bien, mamá? ¿Estás bien? Sí, Ángela. Puedes estar segura también. Gracias, Prince Darius. No se relajarte todavía. Parece que tenemos una compañía que cerrar. ¡Mamá! Sí, está todo bien. Justo un hueco perfecto para hablaros del Fire Emblem. El emblema de este juego. Claro que sí. Venga, dirigidos. No hay tiempo para hablar sobre esto. Prince Darius. Esto es lo que vimos antes en la animación. Ahí como flashbacks. Y hemos visto justo esta escena. En la que está con... Entre las piedras. Vale, esto supongo que después... Miremos hacia atrás, hacia... Y después llegaremos a este punto, supongo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¿Estará más que muerta? En breve los descubriremos. Capítulo 1. Hogar en Ruinas. Parece que hemos llegado a través de las paredes. ¿Cómo podíamos dejar que esto suceda? No deberíamos haber dejado detrás. No dejar que la sacrificio sea en vaina. Tienes que pensar... ¿Pero realmente has sido sacrificada? ¿Habrá muerto? Mi madre te quería tener esa herida, ¿verdad? Tienes que llevarla al templo. Mi madre sabía qué hacer... Sin ella... ¡Eres peor que sin ayuda! ¡No estáis perdidos, hombre! ¡El monstruo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a acabar con él! ¡No hay tiempo para las paredes! ¡Estos preparados si no nos luchamos! ¡A las armas! ¡Vamos a acabar con todos ellos! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos! ¡Vamos a la ciudad por ahora! ¡Vamos a la entrada! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Vale! 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 ¡Ahí! Creo que ese es el camino para la vuelta! ¡Vale por allá! ¡Vamos! ¡Los puertas de mercado están cerrados! ¡Estamos bloqueados! ¡Así me gusta! Los lugares marcados con puertas no son accesibles. Podrás abrir las puertas de colores brillantes si derrotas al guardia. ¡Uuuh! ¡Derrota al guardia! ¡Pues ahí vamos, hombre! Bueno, hombre, mujer, lo que quieras. ¡Cincuenta caos! Vamos a coger la pócima esta y a por el guardia ahí. Mientras atacas con Y pulsa X para ejecutar ataques fuertes con diferentes efectos. Algunos pueden aturdir. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a coger este tónico. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Llega al punto de huida. Vale. Yo llego al punto de huida. No te preocupes, amiga. Solo tenemos que acabar con ellos. ¡Claro que sí! ¡Uh! Hay tres monstruos ahí en la plaza. ¡Vamos a ir a por ellos! Vamos a acabar con un par de estos. Si pierdes tal... CTR... Vale, para usar un... Vale. Y me han golpeado, pero si no me han golpeado, hombre. Por ahora... Quizá no le hemos puesto demasiado fácil o es simplemente para que... Para que lleguemos rápido. Un poco de introducción para conocer los controles. La misión está empezando. ¡Uh! ¡Salva al aldeano! Ahora que volver atrás, ¿no? Durante las batallas en ocasiones podrás tener la oportunidad de misiones secundarias. Estas misiones son opcionales y no cuentan para la victoria. No pueden procurarte jugosas recompensas si te atreves a por ellas. Pues, a ver, estamos en la introducción. Seguro que me viene bien. Vamos a ir a por el aldeano. Vamos a guardar... El ataque especial. ¡Me puse aquí! ¡No hay muchos conozco! ¡Vamos, los peces! ¡Pues, por delante! ¡Si para! ¡Claro! ¡Que me hagan y a ti! ¡Ahora hay un gran cohorte! ¡Claro como esta! ¡Claro como esta! ¡Misión, cumplido! ¡No hay un gran colegio! ¡Claro mejor! ¡Hacias! Vale, misión secundaria. Pues vaya, si no he visto al aldeano. Vayamos a por quien tenemos que ir. Vamos a por estos grandullones. Y el ataque especial. Ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Yo creo que este tiene que estar hecho picadillo, ¿no? A ver, a ver qué nos encontramos. Siguiente monstruo. Venga, por mí, venga, por mí, venga. ¿Aún no estás muerto? Ahora sí que sí, ¿eh? Queda uno. ¿Dónde estás? Ahí atrás estás. ¡Aquí estás, hombre! El monstruo ha caído. ¿Me dejas un tónico más? Es laawan. No, no, no. Vayamos a donde marca la X. Vale. Otra animación más. Que buena combinación, los hermanitos aquí queridos. El monstruo. Ostras, vaya golpetazo, vaya mal notazo. Y sale, ¿quién salvará? ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡La enmascarada! ¿Y tú quién eres, amiga? ¡Marth! ¡Seguro que sí! ¡Nos enemigos están en su camino! No hay tiempo para conversar, rompe el ruido y vamos. ¡Ciento cincuenta caos! ¡La misión está empezando! Dos monstruitos más, para desbloquear ahí otra puertecita. Ciento cincuenta y nueve. A ver si llegamos a las doscientos. Venga, rodeadme más. ¡Rodeadme! ¡Rodeadme! ¡Venga, vení! Que por ahora es muy sencillo. Vamos a tratar de conseguir más puntitos. Rowan está luchando contra los monstruos. ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ocupados! Que sí, tranquilo. Solo uno a la vez. Cuando estés luchando contra varios enemigos podrás cambiar de objetivo moviendo el joystick. Vale. Pero solo quiero uno. ¡No! Y... ¡Uy! Pensé que ya acababa con él. Pero no. Vamos a usar. ¡Ey! No. Vamos a pasar a Rowan. Si baja hasta cero el personaje se debilitará, por tanto serás incapaz de seguir luchando. Lógico. Pero bueno, tengo pociones. ¡Ey! 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 Me ha molado eso. ¡Ey! 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 Se me ha perdido el objetivo. Una buena pócima. ¡Furor! 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 ¡Forge! ¡F FEMALE al niño! ¡Fjaz a mí! ¡F Jazmione! Ah, si me gusta... Subir al nivel. ¡Claro que sí! ¿Vale? Veos mejorando. ¿Velocidad? ¡Fmber! Los escojo yo. No, se suben solos. Vale, perfecto, Lord. Vale, posa atrás. Ey, ¿por qué ahora se me ve eso así? Yo no lo he escogido. Uh, misiones, cuaderno de batalla. Si pulsas TAN y pulsas Y para acceder al menú. Misiones, cuaderno de batalla, informe del guerrero. Guardar. Vale. ¿Y cómo le doy a guardar? Rowan Mart. Así me gusta. Esta de la batalla, guía del guerrero. Ajustes, puntos de suspensión, volver a empezar la batalla. No. Misiones. Misión cumplida, cumplida, cumplida. Vale. ¿Qué puedo hacer para ti? Uh. Órdenes, puedo darle órdenes. Vete. Vamos todos hacia aquí, ¿no? Pues aquí. Orden. Muévete. Hacia aquí. Marta, abandona el campo de batalla. Qué rabia. Está abierto el punto de huida. Vamos. Vamos. Estamos cerca de ahí. Ya he conseguido los 200 caos que pretendía. Marta. Marta se ha ido, claro que sí. Y tenía aquí una vasija que romper. ¿Dónde ha ido? Pues sabe Dios a dónde se habrá ido, amigo mío. Hemos llegado al punto de la huida. Venga. Así me gusta. Una última animación. Ah, no. Vale, vale, vale. Rivales abatidos, 205. Oye, ni tan mal. Todo con Rowan. Es cierto que no he cambiado. Capítulo 2. Y si le doy... Pues nada, aceptar. Comenzar este escenario. Pues claro que sí, amigo. Capítulo 2. Encuentro en el bosque. ¿Con quién nos encontraremos? A ver, a ver. Dejemos la animación. Bueno, este es un pringado. Y se va a caer por ahí. Esto me suena. Creo que también lo... Que lo enseñó The Symphony. No estoy seguro. Es que no terminé de ver el vídeo al completo. Porque estaba... Porque estaba haciendo otras cosas. Pero se desmayó por una caídita de nada. ¿Por qué? No estoy seguro. Gracias a todos. Pero... ¿Quién son ustedes? El escrom. Milicia de la Haledon de Elise. ¿La Haledon de qué? Nunca he escuchado de eso. ¿Pero cómo es eso? Y Lisa, la querida Lisa. La señora, por favor, estén en tu guarda. Frederick. Tranquil amiga. La señora, por favor. Gak. Entendu. Entendu. Entendu la situación. Están claramente capables. ¿Vale? ¿Vale? Oh, Chrom. Tenemos que ayudarlos. Tu es verdad. Queremos que nos ayude a la guerra. Un momento, señor. Es peligrosa confiante a los extranjeros de extranjeros. Si nos acompañan con ellos, por favor, me permiten dar un test primero. Yipi yake. Yo soy Frederick, y me debes derrotar para obtener mi ayuda. Exactamente. Espera, ¿verdad? No una lucha hasta la muerte, pero aprenderé todo lo que necesito por enfrentarlos en la batalla. Me voy a luchar contra este hombre. Pero voy a luchar junto a estos extranjeros. Me también. Y seguiremos cualquier orden que les damos. Es hora de que nos acompañen. Parece que no tenemos una opción. Preparados para la batalla, ustedes dos. Preparados para la batalla, ustedes dos. Pues vamos a ello. Espero que no nos lo pongan muy 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 complicado. Cuando al menos una barra especial esté llena, pulsa A para asestar. Vale, eso ya tal. Vale. Seguir. Si todo está en orden, ¡vamos! Primero, necesitas sacar a los soldados alrededor del área. La misión está empezando. La misión está empezando. La misión está empezando. Lo que sí es el mejor. Esto no es un juego. Tenemos que ganarles su confianza. Ok, ok. ¡Vamos! Ahí, 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 ahí. Vamos a aturdirle y acabar con él. Vamos, venid todos. Que sí, que ya voy a derrotarle. ¿Pero tendré que esquivarle? Vale. ¡Ah, no! No está terminado. Vale. Hay un nuevo enemigo, claro que sí. A ver, ¿dónde está? Ahí. Tranquilo, ¿dónde vas? ¿Dónde está? Que sí, ahora derroto... Vamos a acabar con todos del tirón. Todos estos. A ver cuántos caos del tirón me ponen. ¡Afreír espárragos! Nivel más. Nivel 2. Pasamos al nivel 3. Oh, hasta lo mejor vemos eso. Tu espada no será tan efectiva contra las espadas. Bien hecho. ¡Vamos, vamos! Oh, el triángulo de las armas. La espada es eficaz contra las hachas. ¿Vale? El hacha es eficaz frente a las lanzas. El lanzo es eficaz contra las espadas. Vale. Los enemigos que tienen ventaja frente a ti se indican con dos flechas hacia arriba. Aquellos que tienen... Aquellos en desventaja con dos flechas hacia abajo. ¿Vale? La ventaja en el triángulo de las armas permite infligir más daño. Aumenta la posibilidad de aparición del indicador del aturdimiento y potencia del golpe crítico. La desventaja en el triángulo de las armas permite a los enemigos protegerse más fácilmente. Lógico. Infligir más daño y que aparezca el indicador de aturdimiento. El triángulo de las armas afecta a todos los personajes, incluso a aquellos que no controles. Ok. Suena como mi turno para tomar el centro de la base. ¡Puedes dejarla conmigo! Tengo a Lisa disponible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡300k! ¡Vale! Aquí está. Nuevo material. Y el ataque especial. Acabaremos con ese enemigo... ¡Uf! ¿Cuántos materiales? 30 caos más y ahí tenemos otro elixir de estos más nivel a ver que nos recompensa, así si amigo TTRB agrupa personajes puedes agrupar dos personajes para que luchen juntos un en la vanguardia y otro en la retaguardia acércate a un aliado y pulsa Z, vale, pulsa tal para separarte de tu compañero, si agrupas dos personajes seleccionables podrás alternar sus posiciones ZR más X, vale si agrupas dos personajes en el el de la vanguardia mejorará su rendimiento y podrás realizar técnicas especiales como golpe doble, quite y doble especial, perfecto también puedes hacer que se agrupen unidades a las que no estás controlando, en el menú pausa ordenale a un compañero aliado que se agrupe con un compañero, oye vamos a coger esta tacita, furor donde está Lisa Z más Y derrota vale hasta que completes el modo historia, si cae tu personaje, Rowan Oliana, las misiones acabarán necesariamente en derrota sin embargo, a veces pueden existir otros requisitos para alcanzarse con la victoria o circunstancias que impliquen la derrota si no hay ninguna condición de derrota específica para la batalla, la misión fracasará si los enemigos vencen a todos los personajes seleccionados ok vamos a ir a junto de estos para dar órdenes a tus unidades abre el menú de pausa con el más y selecciona un personaje que quieras darle una orden para dar órdenes a la unidad selecciona nada y a continuación vale, un objetivo perfecto para dar órdenes específicas selecciona una unidad pulsa X para acceder al menú de órdenes y pulsa Y para... vale a ver a ver vamos a darle vamos a darle ah, vale, tengo que acabar con... vale a este le vamos a dar hey, no puedo al ... al 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 ¿Es verdad? ¿Qué es eso? ¿Eres los demás? ¿Eres los demás? ¡Eres los demás! Eres los demás! ¡No importa quién soy! ¡Es un desastre! ¡Eres la diapositiva! ¡Eres Owain Dark! Owen. Aunque me quede un misterio, sé que me he prometido que te defiende, no importa lo que mueren los huesos. Ahora, los viles. ¡Muerda mi esposa! ¡Estoy muerto! Mi mano de espada... Ha, tiene una mente de su propio. ¿Qué pasa con este hombre? ¡No! 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 ¡Soy Owen, el Dark Swordsman! ¿Por qué estoy aquí para ayudar? Es para que me dejen. ¡Se unen en el fray o no! ¡Un más alineado no hará mucho diferencia! ¡Muyen los planes! ¡He recibido un reporte! ¡Me gusta que te guste! ¡Me gusta que te guste! ¡Me gusta que te guste! ¡A la batalla de este tipo! ¡Tiene que dirigir a los enemigos de la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a darle el ataque especial! Y a ver si le matamos ya al soldadito que tenemos a uno de los cuatro que tenemos que acabar ahora rápido. Pues no, parece que se ha quedado a un estoque. ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Estoy aquí para ayudar! Tal vez no, no se le pare. ¡Esto es un golpe de salón! ¡Para activar el doble especial! ¡Que no me parece que a mi parte, pero como es un ataque que임! ¡Tengo un esquema de sanos! ¿Estos listos? ¡Airas! ¡Vale! ¡Vamos! ultimátum los personajes con la capacidad de usar bastones pueden curar a los aliados usando ctr a sin embargo no pueden curarse a sí mismos vale solo es posible usar los bastones este número de veces vale ok vamos a romper esto que sí vamos a acabar con él ya misión secundaria nuevo material 800 caos me estoy iluciendo aquí cuando la barra despertar se llene pulsa r para activar el despertar la barra azul ok vamos a ir a por este así me gusta así me gusta Vamos a ganar un desastre por su propia propia. Unos un alimento con un alimento. Ya puedes jugar con Krohn. Nivel más. Sacerdotiza. Probablemente debería haber visto que... así me gusta amigas vamos 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 a coger este tónico ZRY no, no te vamos a dejar, no te vamos a dejar me ha dado las tocadas al final el quite vale 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 vamos a coger esto furor al máximo vamos allá mil caos vale tengo que ir es posible que Ana aparezca para abrir su tienda fugaz si logras visitar la tienda mientras está abierta podrás comprar recuerdos de Ana los recuerdos de Ana son trozos de ilustraciones si consigues obtener los todos desbloquearás una ilustración un nuevo escenario en modo crónicas ole pues esto no lo sabía a medida que reúnes recuerdos podrás hacer más cosas en el mercado consulta en aparición de Ana cuando abre la tienda fugaz y date prisa a ver a ver me estoy ya he derrotado a mil enemigos oh my gosh ¿puedes enseñarte a mí a luchar así? bueno bueno no me pareció así me gusta unos cánicos otro por aquí 42 caos más vamos a romper esta vasija y ya tengo el furor otra vez al máximo a ver quién se atreve, quién se atreve, quién se atreve venga, venga, venga y vamos a por los 1100 vamos, venid aquí y alcanzamos ya los 1100 amiguito, activamos aquí el ataque especial y yo creo que otros 20 caos más o más incluso vamos a lograrlos 64 1200 caos vamos a ir a por aquel de allá del fondo a ver, que estáis aquí tres muy cerquita siempre hay una próxima vez ¿y dónde estaba Ana? ah, se va de retirada, ya la veo ¿dónde vas amigo? hasta mi último aliento claro que sí, Frederick y va en caballito vamos a ver si conseguimos por aquí algún tónico más para tener el furor al máximo subimos de nivel claro que sí, lúcete vamos a tratar de subir al máximo lo máximo posible de nivel unos cuantos más caos brutal, eh, brutal 69 qué bonito número vale, 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 vale 1400 no te levantes así me gusta vamos a coger este aparecen como un poco de golpe creo que se pueden modificar un poco para que no aparezcan de golpe los enemigos que no nos los encontremos tan así vale, ¿dónde estás? Frederick ahí, el caballito por los aires vale, vale, vale Frederick te da una buena, eh vamos a tratar de protegernos vamos a tratar de marearle él se pone el escudito pero por detrás ahí brutal, brutal el quise y activamos esto con el quise hey, no le voy a dar así me gusta Frederick te queda poquito ¿dónde estás? ahí no 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 bueno 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 fin de la partida Vuelve a empezar la batalla Empieza aquí Bueno chavales Voy a pasarme esto Espero que os esté gustando el jueguecito Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo de Fire Emblem O de cualquier otro juego Nos vemos pronto ¡Oh yeah! ¡Justo como un knight! Ha sido rápido Simplemente antes para tratar de enseñaroslo rápido He ido un poco a lo loco Pero bueno Había que combinarse con Lisa Y tratar de conseguirlo de manera un poco más estratégica Y de manera muy difícil de conseguirlo de manera muy difícil Lo íbamos a lograr enseguida ¿Qué? ¿Estás seguro? A veces que esto pasa Hay que enseñar tanto las victorias como las derrotas Así aprendemos un poquito más todos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buen honrado? A chance de absorbir That proud, ferocious spirit Once more Owain Does that mean Have you also eaten it before? More than once Alright, I'm in If this dinner is our next challenge I'm game A true knight Must face any obstacle With enthusiasm Everyone else may partake first I'll be content With the leftovers If any remains No puedes evitar eso fácilmente. Voy a compartir algo de mí con vosotros. Vale, perfecto. Resultado de la batalla más, ¿vale? ¿Habéis visto? Soy el mejor, el mejor. Claro que sí, Rowan, te voy a... Has conseguido el arma. Ah, hemos visto que Frederick tenía un arma oculta, que se la hemos quitado, que es esta. Machaca cazadoras, ¿vale? Y ahora la podríamos equipar a nuestro personaje. Hacha capitán, ¿vale? Nuevo. Lanza capitán por 10, ¿vale? Joder, hemos conseguido unos cuantos, ¿eh? Nivel de apoyo más, ¿vale? Perfecto. Nivel C. Unamos nuestras fuerzas y finiquitamos esto. Vale, vamos a seguir. Has conseguido Evilla Rowan, ¿vale? Portamonedas lisa. Combatiente de élite al derrotar mil enemigos, sí. Lo hemos logrado. Ya puedes jugar con Chrome. Perfecto. Su depurado estilo con la espada posee tal potencia y velocidad que no da opciones al rival. Carga el ataque fuerte 1, sí, fuerte 1, para asestar a un ataque formidable. Perfecto. Ya puedes jugar con Lisa. ¡Hola, Lisa! Su figuroso estilo de hacha puede lanzar al rival por los aires. Su ataque fuerte 1 induce un estado de euforia para mejorar temporalmente todos los atributos. Y ya puedes jugar con Frederick, que iba en el caballito. Vale, perfecto. No me dio tiempo otra vez a ir a la tienda esta fugaz, una penita, pero bueno. Ya puedo acceder al inventario. Se ha añadido la opción de regalos en el menú extras, ¿vale? Para probar un nuevo arma, antes debes asignarla. Abre el inventario con Y, ¿vale? Para asignar machaca cazadoras que conseguiste en la última batalla. Inventario. ¿Vale? Cambiar de arma. Daño que infligen, depende de su poder, ya que está en determinado rango. Número de estrellas, ¿vale? Crea insignias de habilidad en la tienda de insignias para habilidades técnicas. Si seleccionas la opción optimizar equipo, cada personaje tomará automáticamente el arma más adecuada. Perfecto. Seleccionas Rowan. Seleccionas Rowan. Cambiar arma. Cambiamos arma. Machaca cazadoras. Es muy eficaz contra unidades acorazadas. Vale, perfecto. Optimizar equipo. Sí. ¿Qué? Optimizar equipo. Vamos a optimizar a todos por ahora. Que no controlo mucho. Y a Lisa también. Optimizar equipo. A ver de qué nivel es Frederick. 5, 5, 4. Uy, hay que mejorar a Kron un poquito, ¿eh? Vamos a darle al menú. Ah, vale. Optimizar todo. Vale, perfecto. Vamos a salir. Y... Yo quiero darle a guardar. Mercado. Pero... Yo quiero darle a guardar. ZR mapa. Vale, por ahora no hemos descubierto gran cosa. Y bueno, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. A pesar de la derrota... Inicial contra Frederick. Y nada, espero que os guste la serie de Fire Emblem. Porque la verdad es un juegazo. Y nada. Darle un buen like. Y espero veros más adelante en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!